ese men jaja se cayó espera jaja se cayó que eso es normal trató de poner el bloque y se cayó con el bloque el karma que evento había no 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 oh otra vez no 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 se pegan que tim que no ves mira mira me puse a alguien es que yo yo conejo que te pasa estoy haciendo video con tu no no que me voy a pegar pelear el cubito que no 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 ya A ver, por ejemplo, si te doy a cualquiera de los dos, vamos a ver que efecto hace la propulsión No, sin ninguna cuestión Entonces que perroba no puedo hacer yo con ella Es que no empuja, no empuja, literalmente no empuja ¡Kill me! ¿Ah? ¿What? Ya, esta idea ¿Por qué todo se pone la capa de Ender, por favor? Porque la capa de Ender, ¿por qué hay? Ahora sí No, casi No, casi Empecé cayéndome Loud Goodbye A ver Se cayó otro No Oh my god Tal vez este un poco manco Ah, no te preocupes ¿Cuánto está el racha de 20? ¿Su placa de presión le va a servir? ¿Bien? No creo, no le sirve tampoco Vamos racha de 30 35 4 5 Y 7 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 10 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, que lo voto, que lo voto No, 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 no No, 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 no No, no No por mucho No, no, no 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 No, no No, no No, no, no